No manches, escaparon Valió Burger, se escaparon Ah, no va, es que se me dio mi piecito, vete al carajo No es bueno No es bueno la madre de guantes aguanto aguanto un buen no pues no pudimos ver, estábamos en stream 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 me mintió ese men bueno como sea ya no podemos hacer más dice te doy un consejo para que flycast vaya mejor en cooperativo debes elegir el frameskip en 1 dentro del emulador luego cuando conectes en una pelea le das input lag en 1 luego cuando conectes en una pelea, cuando conecte en una pelea lleva más coins pata que akane, pata lleva 5 y akane 2 ok estoy esperando anciano adiós mike pues que pases feliz noche hasta luego y gracias ya te mande ya te mande ya te mande